hola chicos como están las veces pero todos bien miren aquí estamos una vez más en westland survival y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor y bueno aquí estamos una vez más en la cueva de los espíritus vamos a continuar la secuela o dicho la seguidilla de los capítulos de la cueva que quedó en sello más 2 vamos a ampliar la sello más obviamente sello más 2 confirmamos y nos metemos de una y ahora que todo esto está habilitado por la última vez que lo hicimos hace creo que fueron dos días y lo que vamos a hacer es seguir adelantando un poco lo que es la cueva para ir ganando más tiempo porque en realidad es más tiempo mientras que llega la cuestión de el evento de de navidad en esta semana bueno como siempre les digo hay que ser paciente hay que esperar a ver que nos dicen a ver qué noticia nos dan como que sean buenas perfecto aquí estamos atacando ya saben con la ropa me traje una ropa de los indios esta es una pechera rota del 8 una de la pluma del 15 y una zapatos unos pantalones del 5 teniendo así porque como se está rompiendo hay que aprovechar también que está pasando es para no dejarla se llama esto para ir haciendo espacio en el inventario porque también es que no lo tanto en el inventario en los cofres de la casa me estoy también quedando listo ahí se soltó algo ahí a mí que nos da los huesitos vamos para arriba vamos a abrir aquí porque los azules son los que se abren los demás lo pueden dejar claro si están en son de solo abrir las cajas primero los primeros niveles se pueden agarrar todas las cajas todas porque van a conseguir alrededor de 150 vamos a decirle unos 200 huesos estoy diciendo en general van a conseguir huesos está echado para arriba claro ahí está solo van a abrir un cofre por ronda hasta que se resete el día o sea que puedes resetear el como les digo pueden resetear el sello o la cueva pero pues esta no se no resetea los cofres sino que si los cofres están abiertos ya no puedes hacer nada listo vamos para arriba esto es solo con con mosquete bueno la ropa ya saben que es la misma ropa que he sacado de aquí la más 15 no hay una gran diferencia con la más 5 bueno si hasta el 10, 12 creo no hasta el 18 sigue sumando pero hasta el 18 porque es que no da más por lo menos hay unas que te dan hasta 30 puntos de se llama esto de característica en el caso de la velocidad pero no te dan más de allí o sea se estancan bueno aquí esta te da 56 con 2 velocidad de curación y huecito es bueno llevársela para los niveles bajos sí para los altos también porque si se van a farmear y no tienen ropa pues es una buena opción pero habría que hay que hacer como quien dice el espacio pues yo por ejemplo iba agarrando de ronda en ronda pero como veía que la mayorcita era la del 3 así pues iba dándole poco a poco vamos a guardar todo esto aquí ya saben todo esto voy a quedarme con esto para ver cuántas agarramos se supone que sin 4 de esta pero vamos a llevárnosla así vamos a una de esto y ya está seguimos con el otro en este caso sería el piazza el piazza en comparación con los otros yo creo que el más importante de todo en el juego como tal obviamente es el cese pero todos te dan un look diferente yo creo que al abrir los cofres obviamente matando los mini voces o después de los mini voces siempre van a conseguir armas de la zona o sea más como como les dije del arco tribal del mazo este indio yo le llamo mazo indio si tiene otro nombre pero son armas buenas pues las farmeas son buenas vamos a ver si no hay un problema con el botón entonces que no se bugea la que está dañado no tocarlo tan fuerte a ver si es eso si puede ser eso ok seguimos aquí siempre me encierra para acá no hay manera listo seguimos aquí todo se hace mira todo lo he hecho con bueno no creo que 5 porque está como 4 más o menos 4 para la ronda 2 ven que aquí suelta armas y armaduras o sea las pecheras y esas cosas siempre salen en este tipo de cofres en los normales sale pajita, hueso y cosas así como aquí incluso se puede pasar hasta con una se llama esta o una col no se queda parado no se por qué ven ven ok y está respondiendo como lento pero pero es el botón pues puede ser la ropa quien sabe la ropa puede ser listo o la misón no sé si tiene que correrle porque es que es inevitable hacerle lo mismo que el Wending sé que esta arma es un poco lenta pero parece que hay que tener ropa de ropa india la ropa normal la única que hacía el efecto era la la que era 030 que era la super blindada pero como la cambiaron entonces tu irás con a la que agarramos entonces epa esta el primero el azul son cuestiones de 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 ética no vale es una cosa normal o sea es normal siempre abra el primero el azul agarramos esto huesito ropita martillo 383 si si me lo llevo me gusta y aquí pues este creo que le digo el de 383 porque pues y aquí está el arco 234 eh a pesar de que el nivel bajo pega duro tenemos este y tenemos esta si el personaje está todo marihuanao porque tengo bastante se muestra por porque sin siempre que consigo me las con o sea me las como por el hecho de que uno no va peleando y pues de repente uno se no el muñeco se descuida uno se descuida y le pegan es uno aprovecha como quien dice curarse rápido con eso y se ahorra los otros materiales tenemos esto los armas más me la voy a llevar sí porque es que no va a pasar nada digamos con el tercero que sería el decapitado yo llamo el decapitado pero se llama Zunukua Zunukua nunca me acuerdo del nombre porque es más complicado de pronunciar Zunukua 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 bueno ese es Chua el la cosa esta es que que también deberían mostrar lo que viene en las nuevas cuevas o sea en las puertas cerradas que tenemos aquí por lo menos habilitar dos nos adelantaría un poco la vida y nos alegrarían bastante ya que pues es necesario que habilitan alguna zona nueva un suscriptor me estaba diciendo oye que que hay una zona que dan pura mierda pero entonces claro está para los niveles altos no nos sirve obviamente no nos sirve pero para los bajos sí y se entiende pero deberían debería de haber un loot para nosotros también como es el deber ser la diferencia no tú lo matas aquí en la entrada al otro ni siquiera te acuerdas que me hacía correr hasta allá abajo o sea dependiendo de los niveles poco a poco se va poniendo más candela a ver y siempre sueltan monedas yo los mato pero es que no siempre sueltan monedas eso es cuestión aleatoria más que todo pues si se dan cuenta que la cueva esta nunca había no había terminado todavía o sea yo estaba haciendo la iba a hacer la cueva y yo dije coño vamos a hacer la cueva porque nos toca pero no había terminado todavía la lo que hice fue poner el sello y ya está me dio risa pues yo dije coño ya se me pasó el tiempo me va todavía me acuerdo cuando yo empecé a jugar en la cueva se usaba hasta los perritos los osos toda esta vaina ahorita no se usa bueno si se puede usar ojo aquel que tiene 60 espíritus se viene para acá le da como anillo al dedo porque primero los osos lo ayudan y los lobos este pendejo que está aquí no me lo voy a matar porque para qué incluso yo me metía por aquí sabe mataba a los bichos que era bien de pinga y usaba el arco bastante hemos cambiado el juego bueno ay no está diferente sino que está un poquito más como les diría yo está complicado por lo de las pistolas pero no por nada más hola misón te peguen las piedras estamos hechos no te peguen de nada listo un retroceso se lo matan rápido mira que ni siquiera me gasté un mosquete me gasté creo que fue un cuartico de jugo es aquí lo que hay que estar es pendiente de que no les llegue o sea no si no los alcance para estos niveles yo sé que el mosquete es un poco grosero usarlo pero es que voy a hacer hay que estar yo puedo usar esta incluso voy a usarla para que vean esto se puede pasar con este también y hasta más rápido lo que pasa es que por eso porque les digo si usarlo es malo o sea malo en el sentido de que para esos niveles casi nadie tiene 3, 8, 3 mira salió nivel 3 me la llevo este que nivel salió 3 2 ahí tienen 4 4 puntos extra es como 4 niveles más del personaje en velocidad hasta que se reviente la ropa aunque no la puedes reparar eso es lo único malo de las cosas del cual el espíritu es que nada se puede reparar me pareció absurdo debería haber un mecánico de ropa mecánico ahora bueno si un mecánico de ropa india y que nos caería de maravilla también vamos a guardar esto aquí porque estas ropas son excelentes vamos a guardar esto aquí porque es que no me lo voy a llevar así como así todavía tenemos estas piezas aquí que la gente más o menos sepa y ya está y ya está como la curita y nos tocaría el cc que es más sencillito o sea no es más sencillito es medio ladilla también lo que pasa es que el cc si te equivocas te mueres te mueres o sea te va a la vida entera pero es porque el juego como tal tiene ese bug en esa zona o sea él ataca y tú todavía no has terminado de disparar o sea es una vaina que tú tienes que estar como que muy pilas con eso ya que al final como le aumentaron la velocidad una velocidad algo impredecible es más rápido con el con la colt teniendo ropa a este nivel incluso teniendo todo el o sea maestro toda la todos los puntos en velocidad y usted me dirá oye pero super tú me dijiste que me hubiera que me colocara puro espíritu pero está bien yo te provoco que te pongas puro espíritu porque tú estás farmeando pero si tú vas en son de meterte en la cola de espíritu tú puedes usar el espíritu qué pasa me vas a disparar un poco más lento que lo puedes lo puedes reparar ese daño no vamos a decirlo así ese daño de no gastarte las monedas lo puedes hacer cambiar bueno dicho mejorar yendo al cañón de prueba haciéndote el cañón de prueba tres veces con un saca un nivel de tú quieres un anillo más más 10 por ejemplo quiero un anillo más 10 y no sabes cómo sacarlo porque no llegas al 10 sino llegas hasta el 8 super me cuesta mucho subir porque es muy difícil matar los piazza porque mi ropa no aguanta ni ahí no tengo la velocidad suficiente me siento inútil no eso es lo inútil lo pongo yo siempre lo hago así no es eso pues yo me he sentido tan inútil y tan basura disparando también al principio no tenía ni idea yo decía porque por qué dispara tan lento y era que porque no tenía velocidad ojo la velocidad no incrementa la velocidad de movimiento que conte y para cambiar la velocidad de ataque bueno lo de los anillos llegas te haces hasta donde tú puedas luego que puedo hasta el 7 te hace el 7 se sale de la broma espera tus dos días espera tus dos días tu vaina normal dice bueno si puedo hacerlo te preparas para la otra ronda te guardas tu vida te guardas tus colores reparadas tu mosqueta lo único que hayas conseguido en la casa de los bandidos lo guardas lo reparas así que lo puedes reparar también pues es otra vaina más bueno pero te lo guardas no lo rompas y te preparas psicológicamente otra vez hace la vaina te haces otro nivel 7 y así sucesivamente te hace 2,7 3,7 con 3,7 y con la me imagino que para ese entonces ya tú puedes ya tú has hecho varias recompensas ha capturado varios bandidos porque creo que hay una vaina azul ah mira aquí está tienen por aquí hay un cofrecito azul vas hacia la zona norte perdón a la zona sur que es la zona nevada sacas tu marihuana sacas tu marihuana te llevas tus anillos obviamente te llevas los anillos te llevas que se yo y una vez te llevas lo que son los los colmillos y las garras de oso no me había tocado nadie no me había tocado nadie pero bueno no si me habían tocado eh y y te hace la transformación o transfiguración como sería si la transformación pues transformas 3 anillos de un mismo estat o diferente por un anillo un anillo 8 en este caso con propiedades aleatorias o sea te puede salir solo espíritu te puede salir solo defensa te puede salir solo defensa te puede salir solo daño solo velocidad es cuestión de suerte pues lo de las combinaciones si por eso que porque tu crees que yo no he hecho lo de los anillos más 10 me salgo un anillo más 11 de espíritu me da cáncer osea me haría digo que asco claro al final no importa porque tu te pones el anillo más 11 y tienes más 11 más de de espíritu coño que puedo agarrar un oso y otro perro si no pero para esta vaina no sirve pero yo no hice esta vaina así la podemos usar para que vean como se mata no lo se pero no se si funciona la vaina aquí que de todas maneras no me va a matar pero me lo digo yo lo que yo le estoy diciendo el llega se pone la peluca ay juega madre a ver vean la distancia donde tu le puedes pegar ya esta ahí le puedes pegar hasta aquí y ya esta vean por eso no lo quería hacer con la col porque es más eh fácil pues aquí esta a nivel 3 el sello y listo y bueno y así va sucesivamente hacer la cueva otra vez y va subiendo pelo pelo bueno mira que pasa pues lo bueno lo bueno de todo esto es que una vez que tengas tu primer anillo vas a notar una diferencia abismal brutal cosa bestial cosa bestial porque vas a notar un cambio en tu personaje tan brutal que tú dices verga tengo 107 tengo 106 en este caso será 106 de de velocidad de ataque y se nota osea tú le pones un punto al personaje y el personaje denota todo uno no se da cuenta rápido y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like, suscriban, suscríbete, suscríbete, comente y comparte yo siempre lanzo a ustedes algo para que sepan, para que aprendan, para que gocen y disfruten el Westland estamos estoy como usted ansioso por esperando la cuestión del Westland o el West Christmas o el Christmas Land o el West Noel y todo lo que venga con la navidad espero que sea bonito y que podamos poner nuestro arbolito aunque no lo sé no creo que ellos se pongan con esa vaina porque nunca lo han hecho y bueno para que entonces no existía eso pero por lo menos que coloquen esos detalles sería genial y bueno nada les un gran saludazo pues y hasta luego pues